Un año después de la mortífera explosión en el puerto de Beirut, muchas heridas todavía no han cicatrizado. Shadi Rizk sobrevivió a la tragedia, pero aún hoy los médicos siguen quitándole fragmentos de vidrio del cuerpo. Todavía hay fragmentos pegados en mi muslo, en mis piernas y creo que todavía hay algo de vidrio en mis brazos. Me dijeron que seguiré encontrando vidrio en mi cuerpo durante los próximos años porque fui golpeado por muchos cristales. Recibí unos 350 puntos en todo mi cuerpo. Cuando el 4 de agosto de 2020 un incendio generó un estruendo en el puerto de Beirut, Shadi tomó el teléfono y comenzó a filmar. Pero poco después hubo una segunda explosión. El accidente dejó dos centenares de muertos, más de 6.500 heridos y destruyó barrios enteros de la capital libanesa. Las autoridades adjudicaron la tragedia a 2.750 toneladas de nitrato de amonio, abandonadas sin medidas de precaución desde hacía más de seis meses en el puerto. La tragedia traumatizó a Líbano. Pero un año después, ningún responsable ha sido llevado ante la justicia y la opinión pública sigue esperando las conclusiones de la investigación, al tiempo que denuncia las injerencias políticas que podrían sabotear el caso. Cuanto más nos acercamos al 4 de agosto y nadie ha sido detenido o encarcelado, el enojo golpea cada vez más. Este psicoterapeuta sufrió heridas en uno de sus ojos. Ha recurrido a varios especialistas en Europa y se ha sometido a tres operaciones, pero se resigna a vivir con la pérdida de su visión periférica. Para él, los supervivientes del 4 de agosto no han tenido la posibilidad de enfrentarse al trauma. Hay una especie de modo de supervivencia en el que estamos todos, como la falta de gasolina, las medicinas que no están disponibles, esas cosas. Así que estar constantemente en este proceso no permite un tiempo real y saludable para procesar. Julia Sabra vive en el barrio de Mar Mijael, volado por la explosión. Cinco meses después del drama, volvió a instalarse en su antigua vivienda completamente renovada. Pero ella y su novio siguen sin sentirse seguros y cualquier ruido los aterra. No lo sé, simplemente algo cambió. Es como un estado al que no podemos volver. No sé si Beirut perdió su alma, porque creo que tiene mucha alma, pero es un alma herida. Creo que eso es lo que cambió. Al acercarse el 4 de agosto, siente además mucha impotencia. Este periodo genera especialmente mucha rabia y mucha desazón, porque después de la explosión todos pensamos, ok, ahora esta clase dirigente no van a durar, ¿verdad? Es imposible después de algo como esto. Esto fue por su incompetencia, su negligencia, su corrupción que hizo explotar la ciudad. Y aquí estamos, un año después, y nada cambió. Y es simplemente absurdo. No hay lógica en nada. Amnistía Internacional acusó el lunes a las autoridades libanesas de obstaculizar, sin escrúpulos, la investigación sobre la explosión.